Bueno, estuvimos todos el fin de semana en un encuentro coral que se realizó en Catamarca. Catamarca da la nota que, bueno, es un encuentro que lleva su décimo año. Y bueno, ahí pudimos compartir con coros de otra provincia, de Buenos Aires. Estuvo el coro de María Juana también, acá en la localidad muy cercana. Compartimos con un coro de Bolivia, muchos coros de Catamarca. Pudimos presenciar algunos talleres también, porque la modalidad que tiene este encuentro además es que proporciona talleres para los participantes del encuentro. Así que algunos de nosotros pudimos hacer talleres de técnica vocal y talleres de expresión corporal. Fue muy lindo. ¿Fue todo el coro de aquí, de la Sociedad de Canto? Fuimos todo el coro de la Sociedad de Canto, más acompañantes como todos los años. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, muy linda, porque además de participar de este encuentro, bueno, uno puede pasear y también, digamos, llevar a cabo esa parte social y humana que tiene la actividad coral. Seguro. Todos los años ustedes participan de algún evento en otra provincia, viajan. Esto es un poco recorrer y mostrar lo que hace este coro que tiene tantos años en nuestra zona, ¿no? Se proyecta todos los años algún viaje, en algún encuentro que pueda ser internacional o no, pero sí con esa idea de dar a conocer el trabajo de uno y llevar un poco la bandera del lugar de donde uno viene, de la Sociedad de Canto, que siempre intentamos preponderar y que la gente conozca, porque es una de las entidades más antiguas que tenemos, entidades corales más antiguas que tenemos en el país. Así que llevar esa bandera con orgullo, digamos, también. Y bueno, y creo que también el conocer otras agrupaciones hace que uno también pueda crecer y estar viendo cómo el otro trabaja, ¿no? Exacto. Los otros coros son de muchas personas, algunos son más pequeños, ¿qué es lo que ustedes ven? Los coros van variando, digamos, de acuerdo a su característica, a la característica que tengan. Algunos son más populosos, otros son coros chicos, algunos con instrumentos, otros a capela. Sí, se va viendo, digamos, mucha variedad, que bueno, que eso también es lo que a uno enriquece, poder ver cómo se puede trabajar, digamos, dentro de la actividad coral de distintas formas. ¿Cuántos días estuvieron? Sí, estuvimos tres días, todo ese fin de semana del 27 de septiembre. Bien, y ahora pensando en algún otro encuentro, alguna otra actividad. Bueno, estamos pronto ahora este jueves de participar del mega concierto que se realiza aquí en la Sociedad de Canto, organizado por las escuelas, ¿no? Y también tenemos proyectado para el 24 de noviembre, que los invitamos, que vayan acordándose de esta fecha, porque vamos a hacer nuestro encuentro coral anual y en esta oportunidad vamos a recibir tres coros de la Ciudad de Buenos Aires. El rock coral y el coral Hesher, que dirige Paula Hasselmann, el coro de la Cámara de la Construcción, también de Buenos Aires, y vamos a recibir también al, que dirige José Carnevale, perdón, y vamos a recibir al coral Encantos, que es el coro femenino del Cray, que dirige Laura Fabre, que ese coro es de acá, de Santa Fe. Bien, Soledad, hace pocos días se vio en las redes sociales, ¿no? Cómo se fue multiplicando esto de que este coro ha interpretado una versión de una, de, bueno, de un grupo Redonditos de Ricota. ¿Cómo lo toman ustedes? Sabemos que ustedes también lo fueron compartiendo, porque para nosotros, para algunos es una novedad, para nosotros a lo mejor no, porque sabemos de cómo trabaja el coro, pero verlo en un coro por ahí es diferente, ¿no? Fue una sorpresa para nosotros también, porque creo que uno de los chicos que estuvo en el concierto lo filmó y lo pasó a, creo que, a un diario local, y bueno, y se fue como multiplicando ese video y llegó también, creo que, a un programa de Buenos Aires y a un par de revistas, y bueno, fue, la verdad que es emocionante. Yo siempre creo que es importante dar a conocer nuestra sociedad de canto, porque, como te decía hoy, es la segunda más antigua del país y esa bandera hay que llevarla bien en alto, porque haber sostenido por tantos años esta institución y el trabajo que hace esta institución acá en la localidad, creo que es importante que llegue a otros puntos, y bueno, este fue un medio, porque a través de esta canción pudimos hacernos conocer en otros ámbitos o en otros lugares. Claro, y a otros públicos también, más jóvenes. Y a otro tipo de público tal vez, sí, que por ahí también el prejuicio de que en lo coral se maneja un tipo de repertorio, y bueno, que se pueda ver que en realidad hay muchas facetas, digamos, también de lo que es la actividad coral. ¿Candar esta canción la eligieron por algo en especial? ¿Surgió espontáneamente? El repertorio, por lo general, lo elijo yo, un poco sí, en base a lo que sé que puede llegar a funcionar por los gustos del grupo. Pero, bueno, nosotros veníamos haciendo el témpano también, así como con un estilo o una línea media hacia el rock. Y bueno, surgió esta versión de Jijiji, que es una versión del grupo Árbol, o sea, es una versión bastante también como coral. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? Vamos a probarla, ¿cómo nos queda? Y bueno, la verdad que nos gustó mucho y bueno, la vamos... Y le gustó a todo el mundo. Le gustó a todo el mundo. Y la vamos reinventando, porque ahora le agregamos algunos pasos y algunos movimientos, entonces la vamos reinventando de a poco. Bien, muchísimas gracias como siempre.